Bueno, cómo llevar un registro y saber en dónde se encuentra tu novio, tu esposo, en cada momento, cada que tú puedas tener acceso al teléfono de él, muy fácil y muy sencillo a través de la cámara, aunque ustedes no lo crean. Si ustedes ingresan a la cámara e ingresan aquí a esta tuerquita y luego bajan y activan esta función que dice etiqueta de ubicación. ¿Qué va a ser etiqueta de ubicación? Cada vez que él toma una fotografía, de pronto está en la hora de trabajo y toma una fotografía de lo que está haciendo o de pronto está en un lugar que no debería estar y usted lo llama, ay amor, tómate, a ver, tómate una fotito, que te extraño. Él se va a tomar la fotito y cuando se tome esa fotito, lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando usted regrese a la casa y usted tiene la oportunidad de coger ese teléfono, usted va a buscar y ingresa a la galería y busca esa fotito que él le mandó por WhatsApp o que todavía está aquí en el celular y luego lea hacia arriba. Y aquí va a ubicar y mostrar dónde estuvo cuando él tomó esa fotografía y ojo, el que busca encuentra. Así que ojo, 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 comparte este video aquí en sus redes sociales, like, suscríbete y coméntalo.